vamos en este vídeo a recorrer por la playa de varadero el tramo entre la casa restaurante llamada de old capone la que aparte del nombre comercial nada tiene en común con el gángster norteamericano pasando frente a la zona del kawama para llegar hasta el hotel bellamar mientras disfrutamos de la belleza de la playa azul regresamos en el tiempo de la mano del cronista social enrique fontanils para desde aquel 1917 descubrir cómo visitaban el balneario las grandes familias habaneras enlazado desde la ciudad de cárdenas fue varadero cobrando auge como sitio de reposo gracias al desarrollo de vías y medios de acceso adicionados de una industria hotelera que buscaba complacer hasta a los más exigentes y así fueron también las regatas de remos otro atractivo y motivo de cita en aquel hermoso paraje que aún hoy nos maravilla pero dejemos que fontanils nos cuente es un tema se habla a diario de varadero ayer en expedición simpática visitó la linda playa cardenense un grupo elegante de nuestra sociedad grupo que formaban dos distinguidos matrimonios regino trufín y mina pérez showman marcel lemar y marie dufort con la señora rosa castro viuda de saldo el presidente del dutch club señor víctor g mendoza y el señor eloy martínez acompañado de su hijo al que no sé si podremos seguir llamando como antes el petit eloy salieron a las 9 de la mañana de la estación terminal en el elegante carro de la cuba cane sugar corporation la poderosa empresa de la que es vicepresidente el señor trufín llegando a cárdenas para dirigirse al restaurante europa donde se les tenía preparado un gran almuerzo el trayecto de cárdenas a varadero los recorrieron en automóviles allí en la playa azul entabló proposiciones en el señor víctor g mendoza para la casa que ha de destinarse al yacht club durante el periodo de las regatas casa a la que probablemente irá la distinguida familia de trufín a pasar todo el mes de julio a las 11 y media de la noche y después de comer en el mismo carro dotado este de cocina y servidumbre propias llegaba el grupo excursionista a nuestra ciudad ponderaban todas las bellezas que encierra aquella privilegiada playa la temporada está próxima precursora de la misma será la apertura del hotel varadero en la mañana del domingo inmediato está reformado sus nuevos dueños velando porque reúna el mayor confort posible han hecho grandes innovaciones en todo aquel airoso fresco y bonito edificio cuenta ya con teléfono y también con nuevos baños ya antes de inaugurarse el hotel varadero están tomadas todas sus habitaciones no queda ninguna disponible por ningún precio podría a estas horas adquirirse hospedajes para los meses de julio y agosto huéspedes del bello hotel entre los temporadistas que van a varadero desde la capital serán el secretario de sanidad doctor raimundo menocal el señor oscar font y los distinguidos esposos agapito cajigas y maria luisa gómez mena y federico galván y el oina hernández las casas de aquella playa por las que se piden altos precios están todas alquiladas empiezan ya a ser ocupadas a una de ellas van a pasar la estación el conocido abogado miguel carreras y su distinguida esposa cusita ledón con la gentil y bellísima señorita magdalena garcía beltran salen esta semana la animación en varadero promete superar este verano a la de anteriores años ya lo digo es la playa de moda y ahora hablemos del hotel varadero de la playa azul la animación aumenta y llegará a su apogeo cuando se avecine la fecha de las regatas anuales el día grande de varadero ya para entonces estarán en los chalets de la linda playa sus temporadistas habituales y no quedará en el hotel una sola habitación disponible priva hoy varadero sitio veraniego por excelencia a los encantos del lugar sólo faltaba la ventaja del hospedaje el hotel bajo la regencia del señor pastor mora brindó comodidades que eran antes desconocidas justo es reconocerlo pero al grado de esplendor adquirido por aquella playa correspondía a otro hotel de mayor rango ya lo tiene y en condiciones insuperables en la nueva etapa del hotel varadero ha sido su huésped de varios días el señor regino trufín con su distinguida familia ningún testimonio podría citarse como más autorizado en su favor de labios del opulento caballero he recogido los elogios más halagüeños para todo lo que se relaciona con el confort la comida y el servicio en general del hotel ha sido restaurado cuenta con nuevas habitaciones y entre las mejoras de que ha sido dotado las hay tan inapreciables para el huésped como la del teléfono a larga distancia con todo esto disponiendo la casa de un gran salón de baile de un bar magnífico y de baños inmejorables podría pensarse en que rigen los más elevados precios nada de eso he querido averiguarlo contra todo lo que pudiera decirse por malévola o por equivocada información pláceme consignar que se encuentran allí habitaciones por precios que varían desde 3 hasta 10 pesos las hay de 4 pesos de 8 etcétera y la comida todas lo mismo a la carta que de table dot son objeto de un servicio esmeralísimo la poética playa cardenense asocia en estos momentos a las ventajas del hotel otra de tan vital importancia como la del estado magnífico de la calzada no hay un solo trayecto malo y es esto como todos comprenderán uno de los factores principales en el éxito de la temporada que empieza con señales de creciente entusiasmo como ningún otro año varadero todo tiende en su favor la linda playa aparece llamada a salir del olvido en que vivió su vida injustamente su prosperidad está delineado el primer paso después de la restauración del hotel es el alumbrado eléctrico de las calles del lugar está ya instalado pero lo más decisivo para la vida de varadero como para todo sitio de temporada es la facilidad de comunicación el escollo siempre de aquella playa quedará ya suprimido totalmente muy largo el trayecto no se podía emprender la jornada directamente desde la capital más que al alto costo de un automóvil o sufriendo tras las molestias del ferrocarril otras incomodidades más con el viaje a lo largo de una carretera de 20 kilómetros en máquinas que había que pagar a 7 pesos generalmente todo eso viene a evitarlo el servicio de auto ómnibus que quedará establecido entre cárdenas y varadero desde la primera semana de agosto 1917 servicio que ya está regulado a las 2 y 20 de la tarde y a las 8 y 45 de la noche hora en que llegan los dos trenes que salen de la terminal para la ciudad cardenense arrancarán de la estación rumbo a varadero los ómnibus de la nueva empresa cobrando la exigua suma de 50 centavos por pasaje señala esto para cárdenas un progreso evidente en el aspecto automovilista manifestación segura del mismo era ya la casa de 6m villa en la calle décima y segunda avenida montada en condiciones de prestar el mejor servicio con un amplio y bien atendido garaje completo surtido de accesorios y taller de reparaciones dotado de todos los adelantos bajo la dirección de expertos mecánicos no en vano el automóvil club cuba acaba de otorgar el título de centro oficial a la referida casa de 6 m villa razón social que tiene en su abono el prestigio de los distinguidos jóvenes cardenenses que la constituyen varadero en el momento actual ofrece las primeras señales de una gran animación va está en progresión creciente en el hotel vienen recibiéndose de día en día solicitudes de habitaciones para la temporada ya para las regatas no queda una sola disponible ahí está separado el lujoso aparte donde irán bajo los encantos de su luna de miel unos novios muy simpáticos y muy distinguidos que alojados en el country club desde sus bodas disfrutan en santa y amorosa paz de las alegrías y satisfacciones de su feliz estado todos habrán vislumbrado en las líneas precedentes los nombres de regina trufín y clemente vázquez bello el hotel varadero en el rango en que ha sabido colocarlo sus nuevos propietarios será el centro elegante de la temporada sus primeros huéspedes en la presente estación familias tan distinguidas entre otras como las de trufín y font sterling lo dejarán consagrado no hay en playa alguna de cuba un hotel montado a su altura nada le falta un confort excelente asociado al orden más completo y a la elegancia más exquisita el huésped cuenta allí con la ventaja inapreciable del teléfono a larga distancia servicio novísimo hay salón de baile un bar magnífico y la cocina con un chef francés que ha sido para el auge del hotel una verdadera adquisición el más exigente gourmet puede saborear platos deliciosos desde aquella dilatada fresca y diáfana terraza que domina en todos sus contornos el panorama de la playa azul hay días de almuerzos especiales así el de mañana como todos los domingos para el que ha sido combinado el siguiente menú huevos malagueña pescado vinagreta arroz con pollo ensalada de la estación postre crema imperial y café todo por dos pesos el cubierto precio que si podría sorprender por módico bueno es advertir contra lo que malevolamente pretende propalarse que responde a la base económica de la casa así en todo nadie podría imaginarse que en un hotel montado con el lujo del único existente embaradero se encuentren habitaciones en plena temporada a precios que varían entre 3 4 6 8 y 10 pesos habitaciones que aún las más modestas están dotadas de todos los servicios la poética playa tan ensalzada por cuantos la visitan tiene ya conseguidos los dos factores necesarios para su prosperidad un hotel un gran hotel como el que ya cuenta y una comunicación fácil cosa esta última que como ya dejó expuesto comenzará a disfrutar varadero dentro de muy breve plazo quedan dos cosas solucionadas la comodidad del temporadista por una parte y por otra el problema de la distancia lo que dije un día de varadero el tiempo ha querido venir a confirmarlo la playa del porvenir y bien lo supo enrique fontanil hace más de 100 años cuando escribió aquellas crónicas varadero sigue siendo una poética playa y 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 me y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.